¡Mujer! ¿Dónde encontrás en Córdoba dos superferias llenas de ofertas con toda la ropa para este invierno? Solo en La Toscana. Dos paseos de compras para disfrutar en familia. Moda, marroquinería, regalos, calzados, billutería, buffet y entretenimiento. Las dos ferias están abiertas de miércoles a domingos, incluidos feriados de 10 a 22. Feria La Toscana te espera en sus dos direcciones. Avenida Juan Mejusto 4525 y Avenida Sabatini 4376, muy cerquita del Arco de Córdoba. De esta forma damos comienzo al último bloque de mujeres. Bueno, Norma, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Bajo ese hermoso diploma que está sobre tu cabeza de abogada, obtenido hace muy poco. Sí. Y se puede saber, ¿se pueden saber los años de Norma? Bueno, yo ya estoy en la curva de la vida. Y la edad, ¿qué importa cuando se tienen tantos sueños en esta vida tan corta? Norma Tomadoni sabemos que tiene un currículum vitae que creo que no entraría en muchas hojas y que empezó desde muy joven. Pertencía a un hogar que éramos siete hermanos. Mis padres tenían negocio en un pueblito que se llamaba Alicia, departamento San Justo. Allí fui maestra, pero yo tenía tantas inquietudes, tantas ilusiones y yo decía, ¿qué voy a pasar toda mi vida? Bueno, la cuestión... Había un acto en el pueblo y entonces este hombre, el intendente, me vuelve a decir, señora, ¿por qué no habla por mí? Sí, 50 años atrás, puse la tribuna política, pero yo pensé, caramba, si me sacan me voy de acá. ¡Vuelo! Era una buena excusa para irse de Alicia. ¡Vuelo! Entonces fui y enfrenté la tribuna política. Me acuerdo de la plaza, venían los sulquis y todo. Y al final dije, yo renuncié a las glorias mundanales por el audo de cierto solitario y enseñé el abecedario aquí donde nacen los trigales. Estaba mal visto que una mujer se involucraba. Claro, 50 años atrás, el papel de la mujer era sumamente distinto. ¿Sabés? El ama de casa, nada de política, nada de esto. Bueno, pero yo lo enfrenté. Pero me trasladaron a Las Varillas, fui la directora más joven, tenía 20 años. Yo quería el traslado a San Francisco, donde estaban mis padres. No, me trasladaron. ¿La Escuela de los Naranjos? Era un ex-casino municipal. No había pupitre, no había ni un solo pizarrón. Entonces yo dije, bueno, acá puedo hacer algo. Yo la escuela la había levantado a primera categoría. Estaba muy bien equipada. Después de que me quitaron esa escuela como a una madre le quitan un hijo, estalla la revolución. ¿Dónde viste clase en un tranvía? En los plátanos. Nos habían donado un tranvía porque me faltaban aulas. Porque me donaron el caserón, que era un caserón viejo. Entonces le dije, chico, ustedes traigan, ven, todos los días me traen un ladrillo. Me trajeron como 300, a correr de los días había como 500 chicos. Empezaban a quejarse los del barrio. La cuestión es que levantamos la pared y ahí funcionó otra aula. Yo te escucho hablar con tanta pasión de la educación. Lo sé que en tu vida has hecho muchas otras cosas más. Un día golpean la puerta de mi casa. Señorita, venimos a buscarla porque ha sido usted nombrada directora del Banco de Córdoba. Digo, mire, yo el único banco que conozco es el banco donde yo me trajo a los chicos. De parte del gobernador de Córdoba, usted va a ser la primera mujer directora del banco. Todo ese tesón y esa lucha y después vuelto otra vez a hallar la revolución del 76. Entonces yo dije, no, no estoy para esa lucha. Yo estoy para fundar las escuelas, para ayudar desde el Banco de Córdoba. Y yo quería realizarme como mujer, de llegar a tener un hijo. Yo no concebía mi vida sin llegar a tener un hijo. Y entonces yo le pedí a Dios. A mí no me importaba si era rico, si era pobre. Lo único que fue es un hombre bueno y que me acompañaron en la vida. Así que me casé y tengo tres hijos maravillosos. Por eso te digo, es necesaria la formación de los hijos. ¿Sabes? Porque el hogar es la piedra fundamental. De allí podés partir hacia los más caros ideales. Por eso, si tenía que hacer un mensaje a la mujer, es cuidar el hogar. Y si amo toda la decisión de seguir adelante en las cosas, defender ese hogar con uñas y dientes, pero seguir adelante. Gracias, mi amor. Milísimas gracias. De mujer a mujer, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. De esta forma llegamos al final de otra emisión de Mujeres aquí por la pantalla de Canal 10. En el programa de hoy conocimos historias de mujeres muy distintas, pero iguales a la vez, como vos, como yo. Signadas por el destino de ser mujer. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para hablar sobre nosotras, mujeres. Muchas gracias. Si no se le damos por ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrán pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. 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 Auspiciaron este programa. ¿Querés bajar de peso sanamente? Vení a Dieta Club del Dr. Cormillot. De Anfunes 464-421-4105. Laboratorios Linfar. Líder en revitalización biológica. Más de 30 años en Latinoamérica. www.linfar.com Más de 30 años en Latinoamérica. 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 Gracias.